En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como puro Dos alambres rompió Y la ingrata calandria Después que la sacó Tal luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo Todavía la siguió Pa' ver si le cumplía Lo que le prometió La malvada calandria Esto le contestó A usted no lo conozco Ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo Luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula Pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión En una jaula de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como puro Los alambres rompió Y la ingrata calandria Después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló